Jueves en nuestra Ciudad de México, qué bueno que estamos juntos. Hoy te quiero platicar de un personaje que fue un artista complejo. Actor, compositor, autor, promotor cultural, creó las canciones más conocidas de la época de oro del cine mexicano y fue también compositor de cabecera de figuras emblemáticas, como quién, como Jorge Negrete, Pedro Infante. Hoy vamos a recordar a Manuel Esperón. Manuel Esperón nació el 3 de agosto de 1911 en la Ciudad de México. Comenzó a estudiar piano y música a muy temprana edad, guiado por su mamá, doña Raquel González Cantú, quien era pianista de concierto. Estudió ingeniería, dibujo, pintura, tallado y escultura en la Academia de San Carlos, pero los dejó para ingresar a la Escuela Popular de Música, que después se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Profesionalmente comenzó a componer en 1933 para la película La Mujer del Puerto. Creó la música de fondo de 626 cintas y compuso 947 canciones. La última película que musicalizó fue con Vicente Fernández. Introdujo el mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música. De esa forma pudo acoplar la orquesta con mariachi para arreglos instrumentales de películas. Fue el compositor de cabecera de los grandes ídolos del cine de la época de oro, como Jorge Negrete y Pedro Infante. A él le tocó descubrir en Pedro Infante su valor de interpretación para la canción popular, dándole el estilo que lo hizo triunfar. También descubrió a Jorge Negrete, que interpretaba ópera y no aceptaba ningún otro género musical. Manuel Esperón lo convenció, y así grabó a hija Liz con oterrajes, convirtiéndolo en el charro cantor. Trabajó con todos los artistas que hayan bailado y cantado en el cine. María Félix, Elsa Aguirre, María Elena Marqués, Silvia Pinal, María Antonieta Pons, entre muchos más. El maestro Esperón también contribuyó en la industria fílmica de Hollywood. En vida recibió innumerables reconocimientos a su trayectoria, tanto en México como en Estados Unidos. Hoy, su legado es invaluable. Murió el 13 de febrero de 2011 en Cuernavaca, Morelos. Por grandes compositores como Manuel Esperón. Por él, es que México vive.